Advertencia. Este vídeo contiene una explicación en forma de vídeo de un comentario de texto. Sería deseable que antes de verlo se trabajase autónomamente para sacarle el mayor provecho posible a la explicación. Se podrá encontrar el texto en el cafetín con la descripción del vídeo. En esta ocasión vamos a desarrollar un comentario del valor estilístico del adjetivo a partir del poema 121 de Campos de Castilla, titulado Allá en las Tierras Altas. Antes me gustaría indicar que puedes disponer de otra explicación de este tipo, del valor estilístico del adjetivo, en otro vídeo, a partir de un fragmento de Requiem por un campesino español esta vez. Vídeo que te estará apareciendo sugerido en algún punto a través de la etiqueta correspondiente. Lo primero que salta a la vista tan pronto como comenzamos a analizar este poema de Machado es la alta presencia de adjetivos, hasta 11, a los que hay que sumar una estructura especial, la que aparece subrayada, bordados de olivares polvorientos, que se corresponde con una proposición subordinada adjetivo de participio, cuyo núcleo es bordados. Proposición que funciona de manera anexa, es decir, como complemento del nombre, encerrado entre comas y por tanto con un valor explicativo. ¿A qué se debe el alto número de formas adjetivas que aparece en una composición poética tan breve? Bueno, si adelantamos algunas de las conclusiones correspondientes al último apartado del comentario, esta alta proporción se debe no sólo a que nos enfrentamos a un poema, sino que este es, desde el punto de vista del modo de locución, una descripción, una descripción doble. Del espacio paisajístico de Castilla hasta el verso 12, por un lado, esto es una topografía y una caracterización del sujeto lírico o de la voz del poema contenida en los dos últimos versos, es decir, un retrato psicológico o una etopeya. Nota que los adjetivos destacados en verde, en consecuencia, aportan cualidades naturales, raídos, yertos, etcétera, mientras que los adjetivos destacados en rojo aportan cualidades psicológicas. Esta diferencia resulta asimismo paralela a la distinción o a las distintas funciones que adoptan los adjetivos en un grupo y otro. Los adjetivos del primer grupo, todos, desempeñan una función anexa, es decir, complemento del nombre, complementando realidades del ámbito natural, tierras, cerros, encinares y demás. Mientras que los del segundo grupo, por su parte, que sirven para caracterizar al sujeto lírico, funcionan todos de manera conexa, exactamente como complementos predicativo, y tienen al yo del poema como realidad a la que complementa, lo que explica. Evidentemente que todos concuerden en masculino y singular, frente a la mayor variedad morfológica de los adjetivos del primer grupo. Así, queda claro que es posible establecer una división del poema en dos partes a partir de los dos distintos grupos de adjetivos que se pueden observar en el poema o del distinto tratamiento de los mismos. A partir del distinto objeto o tema de, en esencia, a partir del distinto objeto o tema de descripción en la primera parte y en los dos últimos versos también. Regresando a la descripción global del adjetivo, advierte que no existen muchos otros elementos que indicar en el comentario aparte de los que he mencionado hasta ahora. La proposición subordinada adjetiva, la diferencia semántica entre adjetivos de un tipo y otro. En este poema, o en este caso, en este texto, no hay mucho que aportar porque todos los adjetivos se encuentran en grado positivo y no se pueden observar otras peculiaridades. Falta, por supuesto, indicar la posición de los adjetivos en función anexa. Salta a la vista que la mayoría aparecen pospuestos, con la excepción de dos, plomizos, que complementa a cerros en el verso 4 y en el verso siguiente, raídos, que complementa a encinares. Adentrándonos por fin en el apartado del valor, en consonancia, estos dos adjetivos presentan un valor explicativo, no especificativo. Pero es de destacar que a los demás adjetivos anexos les pasa exactamente lo mismo, especialmente a azul y a blanco. ¿Cabe pensar que se están refiriendo a otro moncayo, que existen distintos moncayos, que se pueden distinguir por el color? Por supuesto, no. Y en los otros casos, cabe vacilar sobre si presentan un valor u otro. Cuando le está pidiendo a Leonor, por ejemplo, que observe los álamos con sus ramajes yertos, ¿está distinguiendo distintos tipos de ramajes en ellos o está aportando una cualidad inherente a los mismos? Yo, por mi parte, me decanto por esta última opción. Asimismo, el adjetivo altas del verso 1 también parece aportar un valor explicativo en el momento en el que es innecesario o inútil a la hora de distinguir a qué tipo de tierras o a qué tierras se refiere el sujeto lírico. Pues aparece una proposición a continuación que ya restringe su significado, por donde traza el duero, su curva de ballesta y demás. Así, parece que está aportando un valor más bien explicativo. ¿A qué se debe esto? Conclusión. El autor está empleando una figura retórica, recordarás, que se llama epíteto. Consiste este en la adición de adjetivos superfluos que añaden información suplementaria con el objetivo de embellecer el poema, que podríamos decir así de manera bastante básica. En relación con el valor estilístico del adjetivo, por su parte, observan nuevamente cómo se puede concluir que existen dos clases de adjetivos. Los del primer grupo, los que caracterizaban realidades naturales, son claramente descriptivos. Mientras que los del segundo grupo, los que caracterizaban al sujeto lírico, podemos entenderlos como descriptivos también, pero también valorativos. Pues se puede entender que solo, triste, cansado, viejo, pueden aportar, por su parte, una caracterización más bien subjetiva, no objetiva. Es posible que pienses que los adjetivos del primer grupo también presentan una caracterización paisajística subjetiva, no objetiva. Y esto es verdad solamente en parte, ya que algunos de los adjetivos del primer grupo, me refiero a plomizos, raídos, yertos, polvorientos, presentan ciertas connotaciones que nos permitirían apuntar en esa dirección que estoy comentando ahora mismo dentro del poema. No obstante, en relación con el objeto al que caracterizan son netamente descriptivos. Recapitulemos, por fin. En el poema se pueden observar dos apartados. Pues en un primer momento se desarrolla una topografía, es decir, una descripción del paisaje castellano, en la que los adjetivos abundantes, aunque puedan presentar connotaciones, son descriptivos. Por lo que en un primer análisis rápido la descripción es objetiva. Asimismo, en esta parte, todos los adjetivos desempeñan una función anexa y presentan un valor explicativo, pues el poeta, Machado, está recurriendo al epíteto. En un segundo momento, por su parte, se desarrolla una etopeya, esto es, una descripción psicológica del sujeto lírico. Y aquí, esta vez, el poeta puede estar empleando adjetivos con carácter valorativo, todos los cuales, por cierto, casualmente funcionan como complemento predicativo.